Saludos y besos en la boca de la abuela para Joel Argueta Andrade, que dice, mándale un saludo en tu próximo video al Club Deportivo La 23, y en especial a La Ficha, y a Orejitas, a los dos mejores jugadores de La 23. Así que, el saludo va hasta el equipo Villanueva Cortés en Honduras. Besitos y abrazos en la dona glaseada. Este video estará extremadamente sabroso. Hoy, muchos tendrán que estar felices porque por fin, lo que parecía imposible en México, parece ser que se hará posible gracias a que el pasado 2 de junio, la gente decidió por cambiar radicalmente a todos aquellos jueces y magistrados, que siempre fallaban y daban sentencias favorables a quienes más dinero tenían, y a quienes podían pagar cifras estratosféricas por corrupción, y así salvar sus negocios o sus malos comportamientos. Hoy, varios miembros de la élite del poder económico en México están temblando. Desean que la corrupción, que aún sigue acuñada en el Poder Judicial, le saque todas sus demandas, que se quedaron por años en el archivero, por el caso de las deudas fiscales. Y uno de ellos es la del impresentable Chillón, asqueroso, un tipejo bajo y arrabalero, un simple rico en dinero supuestamente, pero pobre en moral y valores. Su nombre, y que se diga con fuerza, porque eso es lo que es el usurero Ricardo Salinas Pliego, a quien poco a poco se le está borrando la sonrisa, y quien ha salido a ladrar, en los últimos días, a llorar por el pago de impuestos e inclusive, ha tenido el sueño guajiro de formar otra república donde no existen los impuestos, y se haga más millonario a costa de los más necesitados. Y de la gente que aún no ha abierto los ojos, que sigue utilizando sus empresas basura como Electra, y Banco Azteca, o viendo su porquería de televisora, debe apesta. De hecho, ahora con el Plan C y la reforma al Poder Judicial, sus ganancias millonarias se tambalean aún más, las cuales se pueden ir por el caño en un abrir y cerrar de ojos. Mucha atención, porque se viene sabroso este video, y por el cual pedimos a todos aquellos que lo vean, les guste, y no estén suscritos, nos ayuden a suscribirse para llegar al millón de expulsados, y seguir generando contenido de calidad. La falta menos, y esperamos contar con todos ustedes. Por cierto, el usurero hoy está ladrando, llora, porque es muy probable que el fallo en contra sobre el pago de impuestos sea inminente. A pesar de que un magistrado que siempre ha defendido a los potentados tenga su caso en las manos, mismo que intentará ayudarle a evadir la ley. Sin embargo, hoy la gente está mejor informada, y sabe que algún movimiento en falso a favor del usurero, puede sepultar para siempre al juez, y por qué no, al inepto dueño de TV Apesta. Es por eso que hoy te presento, Tiembla Salinas Pliego, TV Azteca y Electra. Ya viene la reforma al Poder Judicial. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material, y las narraciones en vivo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal, para llegar al millón de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. En anteriores videos, hemos explicado cómo el usurero hizo su fortuna. Desde mucho tiempo atrás, su padre y toda su dinastía infame se han servido del poder público para generar riqueza. No es ninguna novedad. Incluso han estado postrados al poder desde que había represión. La idea de los Salinas era seguir haciéndose millonarios gracias a los favores fiscales, que siempre han recibido por décadas. Con ello, han amasado su fortuna que parece ser muy volátil. Aunque no faltan los arrastrados y limpias mekma del tío Richie, quienes lo defienden por algunas migajas de este sujeto. En realidad, toda esa gente carece de dignidad. Pues, ¿cómo vas a defender al empresario sátrapa, que se niega a pagar sus impuestos y que en anteriores épocas siempre tenía favores fiscales a su favor? Es inverosímil. El punto acá es que el usurero siempre ha llorado por no pagar impuestos. Desde siempre. Es un tipo que se le hace fácil explotar a sus trabajadores, pagándoles muchas veces una bicoca. Haciendo pasar por supuesto salarios dignos cuando realmente a muchos les da solo migajas. O incluso en su momento tenía contratada a mucha gente vía outsourcing. Y lo más ojete del asunto es que el tipo hace pensar que hay resentidos. Según que no quieren a los empresarios. Grave error. Los empresarios que están al corriente con sus obligaciones fiscales son dignos de señalar. Y se respetan. Pero gentuza infame que se dice el cuarto empresario millonario de México. Que esté llorando por el pago a la hacienda pública por sus empresas basura es aberrante. ¿O que acaso no es millonario? Pero lejos de que si tiene dinero o no. Él defiende que le están cobrando de más. Cosa que ya se resolvió en los tribunales. Salinas Pliego debe más de 34 mil millones de pesos al SAT. Que de hecho debía alrededor de 65 mil millones. Pero de a poco algunos tribunales le han hecho pagar por parte su deuda millonaria. Al grado de que esta vez la última cifra fue a parar a la Suprema Corte de Justicia. Que preside Norma Piña. Y quien le delegó la revisión del caso a otro magistrado. Curiosamente un tipo que ha defendido empresarios para que no paguen a la hacienda. De hecho, hace algunos días Norma Piña aceptó el recurso de Grupo Electra. Por los dos expedientes donde está un adeudo de 35 mil millones de pesos que se deriva. De un adeudo de un crédito fiscal que se le otorgó el gobierno a Grupo Electra. En 2013 de 18 mil 455 millones de pesos. Mismo que no pagó hasta la fecha. Y en el transcurso de 12 años, por el tema de recargos. Como todo cuando no pagas a tiempo. Ya tiene una cifra ahora que ronda en los 35 mil millones de pesos. Pero, qué curioso, ¿no? Usted, ciudadano de a pie. Va a un Electra o al Banco Azteca a pedir un préstamo. O a comprar un producto chafa de sus tiendas. Y si no paga a tiempo, ¿qué le dicen? También moroso. Cobran las perlas de la Virgen por el adeudo. Y lo andan correteando sus empleados para que paguen. ¿No? Entonces, es irónico y hasta cínico. Que cuando se le apliquen a este sujeto. Bajo los términos legales y hacendarios. Que salga a llorar. Y a negarse pagar. Pues, ¿qué pasa si usted le debe al usurero y no le paga? Pues le acumula una cuenta llena de intereses. Y si no, le embarga. Puede hasta que lo metan al bote. Ah, pero si el usurero debe. Ahí sí no vale. Ya que según esta sabandija. Este gusano muerto de hambre. Argumenta que él da empleos y que contrata a la gente para que tenga un salario. Sí, de miseria. Pero el tipo tiene un razonamiento de puberto de secundaria que lo niega. Y se siente el todo poderoso. Porque él es empresario millonario. Y no le pueden hacer nada. Y sí, antes así era. Los poderosos, infames y miserables, como el usurero, se acuñaron por mucho tiempo en el Poder Judicial. Los billeteaban y les hacían retardar los juicios, así como en este caso. Donde se ha negado pagar, pero ahora como el Plan C ha avanzado a pasos agigantados, donde ya es un hecho el cambio. Y la renovación del Poder Judicial, ahora ha pedido que el ministro, escuche bien, el ministro Alberto Pérez Dayán, le dé salida a su caso. Y falla a su favor. Pero lo que no sabe este bicharraco es que ahora los ojos están en ese ministro. Que dicho sea de paso, esta resolución no le tocaba resolver a la Suprema Corte. Porque, veamos. Y sobre todo exhibamos cómo esta rata asquerosa se ha amotinado por años en la corrupción de los jueces, además de cómo llora, perrea y patalea, ahora que se le ha borrado la sonrisa. Pobrecito, usurero Salinas Pliego. Está chille y chille porque lo están obligando a pagar sus impuestos. ¿Qué acaso no entiende que este hombre ha hecho mucho por México? ¿Quién piensa en los empresarios que se niegan a pagar algo que les están cobrando de más? Oh, ¿cómo es posible que este buen sujeto notes el maldito sarcasmo? Pague lo que debe. Estos pensamientos y opiniones absurdas solo habitan en la gente que, aunque usted no lo crea, le croma los dientes de burro a este tipo. Personas que desgraciadamente creen que por defender a un delincuente de cuello blanco ya obtendrán las dádivas de este pelmazo, cuando menos su bendición en redes sociales. Gente que solo busca migajas y apapachos en las redes. De personajes como este tipo para sentirse bien. Vaya infamia y qué poca dignidad de quien defiende a su amo, y que a su vez termina durmiendo afuera de la casa. En fin, ¿quién piensa en los empresarios como Salinas Pliego? Fácil, el dinero y la ley amañada. Por eso tendremos que ir a averiguar quién es el ministro Pérez Dayán, que en el Gran Premio de México en 2023, se juntó con la crema innata de la Sociedad Opulenta Mexicana. En una de las zonas del autódromo donde solo desfilan personajes prestigiosos en ese evento. O sea, en el Paddock Club, que es la zona más exclusiva de la grada, y donde casualmente el ministro coincidió, casi en la misma mesa con Carlos Slim y su yerno Elías Ayú, pero también con el hijo del usurero Benjamín Salinas. Qué casualidad, ¿no? Pero lo más curioso es que esa zona es la que tiene los boletos más costosos, unos 5.800 dólares con un aproximado de 115.000 pesos al tipo de cambio de este día jueves 29 de agosto. Además de las bebidas de primer nivel y de la comida gourmet, en ese momento se le captó al ministro también en el pitwall, donde están los pilotos y los mecánicos. Son exclusiva para la gente acaudalada que puede pagar esta cantidad de dinero. Pero también se le captó luciendo un Rolex Daytona, con un costo de 2 millones de dólares. O sea, un aproximado de 39 millones de pesos. Y pregunto, ¿de dónde salió para comprarse tantas cosas costosas e inaccesibles para el ciudadano de a pie? Bueno, los lujos no se pagan solos y para eso existe la corrupción. Los favores, por encima y debajo del agua. Sí, el ministro Pérez Dayán que se burló de los vendedores de tamales cuando ironizó, justo cuando aún tenía el poder, y era inamovible según sus chaquetas mentales. Sobre que el entonces plan B de renovara el poder judicial, donde si eso pasaba, seguramente terminaría vendiendo tamales y que luego les pasaría el menú. Dijo textual. Pérez Dayán se mofaba de que era complicado que se renovara el poder, porque tendría que haber un voto masivo en México, el cual para ese entonces, según él, no llegaría por la poca politización de la gente. Meses más tarde, Pérez Dayán sentiría lo que es amar a Dios en tierra de índios, y la ministra presidenta, Norma Piña, le pasaría las demandas del grupo Electra y Salinas Pieco para que los exonerara del pago de impuestos, haciendo quizá el último favor al usurero. Pero, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia tiene los expedientes del usurero? Porque buscan hacerle el favor, ya que estos casos ya han sido resueltos por tribunales anteriormente, donde el SAT ha sido el ganador de la contienda. Sin embargo, los vacíos de la ley y el nepotismo, amiguismo y compadrasgo se manejan de forma diferente, además de los famosos recursos legales y amparos que han servido para retardar el tiempo para que el usurero no pague sus impuestos. Ya que su modus operandi siempre ha sido ese. Si la ley dice que debe cumplirse en casos donde está totalmente perdido como este, la ley a conveniencia te dice que puedes meter un recurso para ampararte, ya sea para no pagar, para retardar el pago y esperar que otro político llegue al poder, o trasladar un caso perdido y ya juzgado a otro juzgado que pueda beneficiarte. Esos son los vacíos legaloides que aplica siempre Salinas Pieco. Lo curioso de todo es que este movimiento gandaño hace que el caso del usurero solo lo discutan 5 ministros y no 11 como tal. Eso generaría menos incertidumbre en el resultado que espera favorable en las próximas semanas. Sin embargo, no contaría este sujeto que ya está a nada para aprobarse la reforma al poder judicial y por eso el tardarse más en darle resolución a su caso pondría en vilo su victoria amarrullera. Pero sobre todo lo mandaría a la lona con sus empresas Electra y Banco Azteca. No por nada se la ha pasado chillando como puerco. Luego de que el partido en el poder esté cerca de conseguir la mayoría calificada en el Senado faltándole solamente un senador y de dominar por completo el pleno de los diputados, todos los delincuentes de cuello blanco están temblando. Entre ellos Salinas Pieco. Sus empresas están en decadencia y quizá parte de su fortuna se vaya al abismo cuando empiece a pagar sus impuestos. Por ningún motivo lo piensa permitir, o que por ley lo tenga que hacer. Solo para que usted vea a quien le consume y le deja su dinero cuando va a Electra y al Banco Azteca. La gente debería de organizarse y pensársela antes, de seguir consumiendo sus productos basura, quizá con las acciones nefastas y marrulleras de este sujeto y que muchas personas sigan dándose cuenta de lo sátrapa que es. De pronto lo veamos hecho pedazos, pero todo depende de la gente. Pero, ¿por qué tanto miedo a la reforma del Poder Judicial? Misma que medios chayoteros y personajes políticos impresentables están defendiendo a capa y espada. Recordando que hace algunos años, estos mismos, que lloran hoy, celebraban dos reformas, como la energética y la educativa, que laceraban a varios trabajadores en esos rubros. Algunos tienen memoria selectiva y solo recuerdan y ven lo que les conviene. Bien, la reforma al Poder Judicial se explica de la manera más sencilla posible. El paquete consta de 20 reformas, con cuatro cambios importantes, y es lo que chillan estos sujetos. Uno de ellos es la modificación del artículo 95, donde se elegirán a los jueces por voto directo y secreto por parte de los mexicanos, por un periodo de 12 años y no de 15 como actualmente está en la ley. Otra es que en este caso de aprobarse por las dos cámaras, diputados y senadores, en el 2025 habrá un periodo de elección extraordinaria para elegir nuevos ministros, magistrados y jueces. Pero respetando que los que están en funciones pueden ser candidatos mismos, que competirán contra nuevos candidatos por el nuevo puesto. Este punto no le gusta a los empresarios asquerosos como Salinas Briego, porque entonces ya no podrá negociar con ellos, ni tomar atajos legaloides para ganar batallas perdidas de manera legal. Se renovará también el artículo 94, donde se habla del número de ministros. Pasaría de 11 a 9 con un periodo de 12 años y no de 15 como está estipulado actualmente. Bien, cambiarían las sesiones del Pleno de privadas a públicas y transparentes para que la gente pueda ver lo que están sesionando. Se eliminan pensiones vitalicias, así como algún día estos jueces se lo hicieron a trabajadores del Estado cuando les cambiaron sus afores a cuentas individuales en tiempos de Peña Nieto. Las pensiones vitalicias se eliminan para actuales y nuevos ministros que ocupan los cargos en 2025. Se ajustará un salario a un tope de 8 mil dólares mensuales, o sea, 159 mil pesos mensuales al tipo de cambio. Pero, ¿por qué llora tanto Salinas Briego? ¿Acaso esto le molesta? No, para nada. A él lo que le importa es el punto que viene a continuación. La reforma habla del rubro de las suspensiones, la cual dice que se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que el usurero Salinas Briego ya no podrá ampararse cuando la ley dictamine que ha perdido el caso como en este momento lo hizo. Bueno, un tribunal le ordenó pagar, pero este metió un recurso de amparo y detuvo que se cumpliera la ley. Acto seguido, el usurero se le ha pasado chillando como puerco. El típico discurso de un delincuente de cuello blanco que dice más o menos así. Es una dictadura. No hay democracia. Es ilegal la sobrerepresentación. Es un golpe de estado a la democracia. Me odian por ser rico. Es una tiranía de la mayoría. Es un golpe de estado por la fuerza a nosotros los ciudadanos de bien. Y bla, 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 bla. Puras estupideces de ese viejo sarnoso que está tendido de un dedo sobre el tendedero legal. Pues si llega a pagar los 35 mil millones de pesos que debe su fortuna, sus empresas empezarán a resquebrajarse. No me creen. Vayamos a lo que dijo Fitch Ratings, quien le bajó la calificación a Banco Azteca. Pasó de BB a BB menos, lo cual indica un deterioro en la calidad de deuda y un severo aumento en los riesgos financieros. Volviendo así a los estándares de crédito más riesgosos, en pocas palabras, sugieren no meter dinero a ese banco siendo una señal de advertencia a los inversores. ¿Recuerdan cuando se dijo que el banco estaría en el fantasma de la quiebra? Bueno, pues este es el momento. Por eso le urge al usurero que un juez y amigo dictamine lo que le cobra el SAT como inconstitucional, cuando lo único que hace con eso es torcer la ley. Ahora, usted ha visto a varios personajes de los medios de comunicación deportivos y normales que tratan de defender a Salinas y al Poder Judicial. Simple. Hay muchos medios en México que igual tienen condonaciones de impuestos ilegales y se han amparado para no pagar. Pero eso es otra historia que pronto subiremos a este canal. Al final, ellos defenderán siempre sus asquerosos privilegios, porque por años, para ellos la corrupción les ha dado de comer como cerdos. Pero dime, ¿está a nada de caer el imperio de los úreros al inaspliego? ¿Estás a favor de la reforma al Poder Judicial? ¿Seguirás invirtiendo en las empresas del usurero? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.